Bien, Estados Unidos. Y luego una última pregunta, si me permite, sobre España, porque yo creo que es de interés para todos los que nos escuchan. Entonces, sobre Estados Unidos. Estados Unidos es un gran país, es una fuerza mundial que tiene también autonomía energética y esto en los últimos años ha cambiado también la política internacional. Pero esta autonomía energética era más teórica que práctica, en el sentido que comprar energía afuera le costaba bastante menos de lo de producirla internamente. Ahora, a raíz del coste de la energía en general, también que se compra afuera o que no llega más de los países de los cuales iban a comprarla, hace que tiene que producirla internamente y esto le costa más. Entonces, Estados Unidos está subiendo una inflación bastante importante, tanto que, como decía al inicio, la Fed está reaccionando de manera quizás bastante, al menos el mercado lo está valorando como una manera agresiva de reaccionar con la subida de tipos bastante rápida e importante. Entonces, ¿cómo ves tú la economía americana que tiene un empleo o un desempleo, decimos, muy bajo? Quiero decir, seguramente no se puede comparar con desempleos ni europeos ni tanto en español. Entonces, ¿cómo ves tú la economía americana y cómo puede reaccionar también el mercado financiero? Me parece que no le gusta mucho esta política tan agresiva de los tipos. Yo veo la economía americana muy bien. La veo muy bien en estos momentos. He estado ahora recientemente en Nueva York y en Miami. No es lo mismo Nueva York y en Los Ángeles que Miami o que Austin en Texas, ¿no? Claro. Son los dos grandes contrastes. Tira Miami, tira Texas, baja Nueva York, baja mucho California, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero el conjunto de países es extraordinario. Es decir, es un país con pleno empleo. Es un país con una política energética que le permite ser autosuficiente. Es decir, cuando hace falta el fracking se pone sobre la mesa. Tienen sus reservas de petróleo. Si tienen que hacer centrales nucleares las harán. Y es un país en el edge, en el vórtice de todas las grandes transformaciones del siglo XXI. Es decir, no es por casualidad que las gafas, las grandes compañías tecnológicas del mundo hayan nacido y estén en Estados Unidos. Uno, porque es el caldo de cultivo ideal por su sistema económico, sus riquezas naturales, pero también por su sistema político. Hace un poco antes del COVID, en un pequeño grupo de trabajo que tenemos, estuvimos con Elon Musk. Elon Musk nos dijo, oye, pues el sábado por la tarde, en vez de seguir aquí charlando y tal, os invito a SpaceX, ¿no? Vámonos a la fábrica de cohetes. Ah, vuelo, muy bien y tal, pues yo pongo el autobús. Y nos fuimos. Pero claro, las anécdotas son importantes, ¿no? Oye, y esto de hacer cohetes. Dice, yo quería hacer cohetes porque creo que es un gran negocio. Dice, pero me encontré con un problema muy importante. Cuéntame el problema. Y dijo que había un monopolio en Estados Unidos. Y yo no podía hacer cohetes. El monopolio era de la NASA. ¿Y qué hiciste? Nada, pedí permiso a un juez que me lo dio inmediatamente. Hoy todos los cohetes que se fabrican para la NASA... Son de SpaceX. Son de SpaceX. Quiero decir, esa es la riqueza de este país. Hay un monopolio, te vas a un juez, dices que esto no puede ser y ya está. Un amigo mío me recordaba este fin de semana, que lo tengo que mirar, que a Ford le pasó algo parecido. Yo no sé si había un monopolio en fabricación de coches, pero ya miraré, ¿no? Bueno, me sirve la anécdota en el sentido de que es un país que alumbra a Elon Musk, que no es precisamente un oriundo de Tennessee, o que alumbra a otras muchas más personas de todo el mundo que prosperan. Cierto es que desde el punto de vista más económico que financiero, porque financieramente yo no tengo ninguna duda de las capacidades y la independencia de la reserva... De la FED. De la FED. La FED es una entidad independiente, tiene un mandato, está constituida desde el mundo privado por los bancos de la FED, y por lo tanto hará su trabajo. Oye, que se equivocó Greenspan en el famoso Greenspan PAD, que a veces han exagerado la política monetaria, la han corregido, pero harán su trabajo. Económicamente sí que hay sombras, y la sombra más importante sobre la economía americana está en un deterioro claro en estos momentos de la academia, vamos a llamarle así, es decir, el sistema educacional americano público se ha deteriorado muchísimo, y en ese deterioro ha influido mucho la polarización política. La universidad americana, también encapsulando procesos de transformación muy fuertes, pero al final es donde se cuece el futuro de las siguientes generaciones, en cuanto a calidad, nivel de exigencia, etcétera, etcétera, la pública, pero también las privadas en Estados Unidos, se está deteriorando rápidamente, y el nivel de enfrentamiento de republicanos y demócratas es desconocido en Estados Unidos. Esto no es gratis. Eso, a diferencia de todo lo demás que he contado, tendrá consecuencias en la brillantez de la economía americana, seguro. Y tú dices que la crisis más importante, pero no se ve ahora, se podrá ver más adelante eso del talento. Ahora no se ve, la veremos más adelante.